La plataforma web de contenido gráfico Flickr ha anunciado una actualización de su sistema de identificación de usuarios que se difundirá durante las próximas semanas, con la que por primera vez desde su creación hace 10 años, el servicio permite validarse desde cuentas de correo electrónico que no sean de Yahoo. Smagmag, la compañía que adquirió Flickr el pasado abril de 2018, ha anunciado a través de un comunicado nuevo mecanismo de identificación que ha definido como la característica más reclamada por su comunidad. Anteriormente, para identificarse en Flickr, los usuarios de la plataforma debían disponer obligatoriamente de una cuenta de correo electrónico de Yahoo, pero ahora el nuevo sistema de registro permite utilizar cuentas de correo electrónico de otros proveedores de forma segura. Para implementar el nuevo sistema de acceso, Flickr requiere validarse con la cuenta anterior de Yahoo y a partir de entonces permite elegir un nuevo nombre de usuario y contraseña a través de otra cuenta de correo electrónico, tanto para el registro como para la comunicación con el servicio. Smagmag ha asegurado que, debido a la gran cantidad de usuarios de Flickr, la actualización de su sistema de identificación se distribuirá de manera gradual durante las próximas semanas.